¿Qué es el webinar de la Universidad de Cantabria? La primera de estas preguntas es conocer por qué es importante un grado en Ciencias Biomédicas. Gracias. 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 Así que paso la palabra a Marcos y cuando quieras que vaya cambiando las diapositivas me lo vas diciendo. Gracias Alberto, gracias por la introducción y gracias a todos los asistentes por conectarse a este webinar y porque se supone que tenéis interés en saber de qué va el nuevo grado que lanzamos en la Universidad de Cantabria. Básicamente, desde el punto de vista de un médico de hospital como soy yo, este grado de medicina viene a llenar algo que ha cambiado radicalmente en la asistencia a los pacientes en los centros sanitarios, en los hospitales, pero también en los centros de salud y en cualquier sitio. El médico se dedica a diagnosticar y tratar y manejar pacientes con enfermedades y por otro lado tenemos al agente de ciencias más básicas, hasta ahora biología, bioquímica, etcétera, en el que se trabajaban más en, digamos, en modelos de biología, modelos de enfermedad, pero sin aplicación clínica. Y cada vez vamos viendo que conocimiento tanto en las ramas básicas como en la patología del manejo de los pacientes hospitales se estaba produciendo un gap en ciertos, un agujero en la conexión entre esos dos mundos. Cada día somos más conscientes desde un lado y del otro de la importancia que tiene el empleo de herramientas y el empleo de conocimiento de lo que son los procesos biológicos en el manejo de la patología humana. Y tenemos ese hueco que comento de comunicación entre la parte médica que atiende directamente al paciente y la parte más básica que se dedica a investigar en procesos muy básicos de patología. Necesitamos gente que conecte ahí para ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento y en la monitorización de las enfermedades. Necesitamos gente que rellene ese hueco. Por eso consideramos que este nuevo grado en ciencias biomédicas va a capacitaros como tecnólogos, como gente tecnóloga, con capacidad también docente y comunicadora, pero sobre todo que vais a ser capaces de tener capacidad creativa en el campo de la biomedicina. Justo para eso, para completar ese gap, ese hueco que hay entre la parte tan básica y la parte tan clínica, la parte tan del paciente. Necesitamos rellenar eso. Alberto, si me pasas la siguiente. Y esto que muestro aquí, que es una diapositiva que puede parecer un poco compleja, pero lo que viene a trasladar, y es la importancia para que os deis cuenta de por qué el grado este, es que si en la parte izquierda de la diapositiva, izquierda de arriba, veis la I más D más I, la parte de investigación más básica, mientras que en el lado de la derecha teníamos la parte clínica. Pero por el medio veis que aparecen las nuevas herramientas ómicas, que en la última, digamos, década ha tenido un desarrollo enorme, y que esas herramientas ómicas, la parte clínica, la parte médica, no entiende muy bien, y la parte básica maneja muy bien, pero a veces no va dirigida a responder a preguntas de salud. Entonces está todo el tema de calidad, de automatización, de facilitar los procesos también a nivel, por ejemplo, hospitalario, que se basa mucho en el conocimiento de la biotecnología y la biomedicina. Es fundamental que los nuevos biomédicos se encarguen de completar esos campos que están en el medio, entre un extremo y otro, y que nos ayudan a desarrollar todo este campo. Y está la parte de abajo, la parte en azul, del Big Data. Que sepáis que una institución como un hospital genera al año ingentes cantidades de datos. Se dice que en un día un hospital es capaz de generar la información que una compañía aérea, en la época antes del COVID, antes de la pandemia, generaba en un año. O sea, la cantidad de datos que se genera en patología humana en un hospital y que hay que darles una conexión o un sentido biológico, y al revés, la cantidad de datos biológicos que tenemos y que no le damos un sentido médico, necesita de herramientas, por ejemplo, como la de la inteligencia artificial y el Big Data para poder analizar y sacar conclusiones para el manejo de los pacientes. Pásame la siguiente, Alberto, por favor. En definitiva, vamos complicando las diapositivas, pero lo que se pretende con esto es reflejar la importancia que tiene esa conexión entre todos los campos. Pasamos, lo que se tiende hoy en día en medicina es a la medicina personalizada. La habréis oído probablemente muchas veces, en muchas conferencias, en las noticias. ¿Y qué hacemos en la medicina personalizada? Empezar a aprender a manejar todo el tema de las herramientas que tenemos básicas de biología molecular, todas las ómicas, toda la genómica, toda la proteómica, para reclasificar enfermedades, como veis a la derecha, las enfermedades a partir, las enfermedades clásicamente, cuando yo era estudiante de medicina y estudiaba esas enfermedades, tenían unos criterios de clasificación y se clasificaban mucho por lo que eran los síntomas y los signos que teníamos, algo muy clásico. Hoy en día estamos reclasificando las enfermedades y las estamos reclasificando gracias a las herramientas que la ciencia más básica nos aporta. Y hay que dar el salto desde las herramientas a la clínica y conectar ambos campos, de básico hacia clínico y de clínico hacia básico. Tenéis que ser el biomédico del futuro, debe ser una persona que funcione de puente entre los dos extremos que hasta ahora igual han funcionado un poco más separado y cada día nos damos cuenta que debe haber una unión inherente a la carrera. Pásame a la siguiente, Alberto. Y esto, tengo el permiso de ellos para salir en la foto, pero es un ejemplo más de lo que puede aportar un grado de biomedicina y la importancia que puede tener. Mira, yo llevo trabajando con equipos diagnósticos desde el año 93, de lo que era muy manual entonces a lo que ahora es. Y hemos aprendido que la industria trabaja en colaboración con el ámbito hospitalario. Ellos son los que nos venden los aparatos, nos los mejoran, nos los actualizan y nos lo ponen. Pues bueno, este es un ejemplo que tenemos en el laboratorio de un equipo que se puso hace tres meses, el primero en el mundo lanzado en un hospital. Ha sido en el 2020 cuando nos lo han puesto, como dice en la diapositiva, mirad desde el 2014 todos los procesos que ha habido de desarrollo del equipo para ponerlo, para poder venderlo y lanzarlo. En todo este proceso han intervenido habitualmente, sobre todo, ingenieros industriales, han intervenido informáticos, han intervenido biólogos. Y en la parte final han intervenido médicos. Bien, cuando veis la foto de arriba, los que trajeron la máquina, todos ellos son informáticos e ingenieros técnicos. Había una bióloga y estaba yo como médico. No había nadie que tuviera un perfil mixto que fuera capaz de conectar todos esos campos. ¿Veis la foto de abajo, la chica con la que salgo? Además, curiosamente, es una chica de Santander, pero que no se formó en Santander porque no había este grado. Ella se ha formado en otra universidad y es una biotecnóloga. Puede estudiar biotecnología o, en este caso, lo que pretendemos con biomedicina. Esta chica se ha introducido en esta empresa y en esta empresa ha sido capaz ella de hacer ese puente entre los que desarrollan a nivel muy básico la máquina y la tecnología con lo que es la aplicación que puedo ser yo en un laboratorio o en un hospital. Ese es el perfil que se puede crear con el grado de biomedicina y eso es lo que buscamos. ¿Me pasa a la siguiente, Alberto? Y ahora que estamos en plena pandemia de la COVID, pues también quería resaltar un poquitín la importancia que puede tener una persona con un grado en biomedicina en situaciones prácticas como esta. Mira, en el edificio de Lidival, a raíz de la pandemia, se montó un laboratorio de apoyo al servicio que llevaba todo el peso diagnóstico en el hospital, que era el laboratorio de microbiología. Y en esto nos juntamos gente, que éramos del Lidival, del Instituto de Investigación Valdecilla, asociado al hospital, pero también de la Facultad de Medicina de la Universidad y del Instituto de Biotecnología, también de la universidad. No solo eso, sino incluso buscamos aportaciones de sanidad animal, del laboratorio de sanidad animal de la Consejería de Sanidad. Y se formó este equipo, que aquí salen siete, pero en realidad éramos 17 personas. Lo importante de esto y de esta fotografía viene a decir que, el biomédico debe ser una persona con capacidad creativa, que sea capaz de aportar soluciones prácticas a problemas de salud, en colaboración con los médicos que llevan los pacientes y en colaboración con la gente más básica. Y ese es el perfil que pudieron cumplir estas personas que están aquí, aunque ninguno de ellos tiene grado de biomedicina. Lo que pasa es que ya tienen experiencia de trabajo en el ámbito hospitalario. Pásame la siguiente, Alberto. Y fuimos capaces de arrancar el laboratorio en solo tres días. Un laboratorio de biología molecular con PCR cuantitativa, extracciones de RNAs virales muy contaminantes, y fueron capaces de establecer todo el protocolo para desarrollarlo y estar en funcionamiento en tres días. Y eso fue porque era gente creativa. Es lo que pretende que sea el grado de biomedicina con vosotros. Un grado creativo. Y es lo que, os lo traigo aquí como ejemplo, fuimos capaces de hacer técnicas de biología molecular, casi como si fuera un laboratorio de bioquímica, de rutina que saca, que escupe resultados. Y además, esta gente no solo se dedicó a eso, sino que fueron capaces de innovar lo que debe ser un biomédico. Capaces, teníamos un método de extracción de RNA, pero fueron capaces de adaptar, como había problemas de reactivos, lo habréis oído en las noticias mucho con la pandemia COVID, fueron capaces de adaptar métodos que no estaban dirigidos a ello, pero los adaptaron para ser capaces de, si nos quedamos inreactivos, usar otro tipo de tecnologías para no dejar de dar un resultado. Y también los métodos de PCR cuantitativa. Eso es lo que buscamos. Personas capaces de tener imaginación, de aportar herramientas para resolver problemas de salud en colaboración y servir de puente, de unión entre la parte básica y la parte más clínica, la parte más cercana al paciente. Y creo que no tengo ninguna diapositiva más, ¿no, Alberto? Ah, bueno, sí. Esta también. Durante la pandemia, por ejemplo, fuimos capaces, la gente fue capaz, hemos sido capaces de preparar contenedores para transportar los hisopos donde se toman la muestra para obtener si hay caso de RNA viral. Incluso con informáticos y con ingenieros fuimos capaces de generar estos hisopos que salen abajo a la izquierda con este aparato de la izquierda que era una impresora 3D. Y se desarrollaron unos hisopos específicos para la toma de muestra en paciente con sospecha de infección de COVID. Con lo cual, la biomedicina tiene muchos campos y a lo largo de esta tarde, el resto de mis compañeros os irán explicando todas las posibilidades que tenéis de salidas con esta carrera. Muchas gracias, Alberto. Nada, a ti por tu intervención. La siguiente de las preguntas que nos gustaría responder es ¿cuáles son los pasos para trabajar como un biomédico en un hospital? Y para responder a esta pregunta hemos invitado esta tarde a Sandra Guiral, que es residente de cuarto año del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Buenas tardes, Sandra. Hola a todos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues yo hoy os voy a contar un poco los pasos que yo he llevado a cabo para entrar a trabajar de residente en el hospital. Vale, entonces, bueno, lo primero es estudiar una carrera estilo Ciencias Biomédicas, que así a grosso modo es lo que se llama una carrera bio. Yo, por ejemplo, estudié Biotecnología, pero vamos, cualquier persona con un perfil de este estilo podría acceder a lo que luego es el examen BIR, que es un examen que tienes que estar preparándote un año y es un examen, la verdad, que bastante complicado. Pero, bueno, pues son cinco horas de examen, como 200 preguntas tipo test y si tienes la suerte de que te sacas la plaza, pues luego entras a trabajar de residente en un hospital. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un máster antes de entrar al examen del BIR. O sea, quiero decir, entrar a hacer la residencia en un hospital no significa que lo único que vas a hacer es la residencia para entrar de residente a un hospital, sino que también puedes hacer el máster antes del BIR, puedes hacer el máster y la tesis y después el BIR, o puedes hacer el BIR y durante la residencia hacer un máster, hacer una tesis, etc. Porque sí que es verdad que la residencia dura cuatro años en el laboratorio. Y en el caso de que no tengas el máster, los dos primeros años te convalidan como si tuvieras el máster. Es decir, que de R3 ya te puedes matricular para hacer la tesis. Entonces, para mí, la verdad es que hacer la residencia tiene la parte buena de que te permite trabajar en un laboratorio diagnóstico de un hospital que es diferente que trabajar de investigación. Y también te da la oportunidad de probar la investigación. Porque es verdad que normalmente cuando estamos, o sea, normalmente casi todos los que somos residentes, pues nuestros jefes nos están proponiendo constantemente trabajos de investigación. Que están siempre relacionados o con enfermedades o en mi caso, por ejemplo, yo como hago inmunología, pues muchos trabajos de investigación más relacionados con el tema del trasplante. Esto ya del sistema inmune en el trasplante, etc. Entonces, vamos, eso. Y después de hacer... Vale, en la residencia hay cuatro especialidades a las que podemos optar nosotros. Análisis clínicos y bioquímica clínica, que es bastante parecida. Y es para trabajar en un laboratorio, pues típico que cuando se hace un análisis de sangre y miran la glucosa, el colesterol, eso. Luego inmunología, que es lo que estoy haciendo yo. Y por último, microbiología, que es, pues eso, la microbiología, bacterias, virus, parásitos, etc. Y bueno, y después de la residencia ya, pues tienes la opción de dedicarte o bien a la investigación. Si te has dado cuenta de lo que te has gustado, pues puedes intentar hacer una tesis o si has tenido la suerte de hacer la tesis durante la residencia, puedes trabajar de postdoc. Y si quieres dedicarte más al diagnóstico clínico en un laboratorio, pues facultativo, o sea, especialista adjunto de un hospital. Entonces, para mí, eso sobre todo, que la función que tiene un residente en un hospital es muy importante porque lo que va a hacer es actuar como nexo entre el laboratorio, las pruebas diagnósticas, las que muchas veces los clínicos no entienden del todo cómo funciona, no la utilidad, pues la labor que tenemos nosotros es de hacer de nexo, de comunicar la parte básica del laboratorio con la parte de los médicos. Y eso era un poco lo que quería decir, la verdad, mucho más corto que lo de Marcos, pero... Iba a aprovechar sobre todo a los hombres más jóvenes y si me permites te iba a hacer algunas preguntas que seguro que parte de nuestros interesados esta tarde también se las estarán haciendo. Básicamente, en tu caso, tú estudiaste biotecnología y efectivamente has tenido la posibilidad de entrar a trabajar en un hospital, pero una vez que has visto el programa de Ciencias Biomédicas, ¿crees que este programa te hubiera preparado mejor para acceder al examen BIR y para acceder a los retos que has tenido dentro de un hospital? Pues, la verdad es que creo que sí, porque yo, la verdad que, vamos, a mí la carrera que hice me gustó mucho, pero sí que es verdad que una de las cadencias que tiene es la parte de fisiología humana y de patología humana, porque nosotros damos fisiología pero más que en general y en el examen BIR un peso muy importante del examen y además es de los más difíciles es la fisiología y es verdad que gente que ha estudiado carreras como Ciencias Biomédicas lo tiene mucho más fácil y vamos, hay muchísimo temario que si ya te puedes quitar algo que hayas estudiado más durante la carrera la verdad que es un puntazo. Sí, efectivamente uno de los planteamientos del plan de estudios era precisamente dar una formación no solamente a nivel de Ciencias más básicas sino también asignaturas médicas para preparar a los estudiantes para ese futuro en el campo de la salud. Y antes de terminar también por curiosidad ¿qué es lo que has estado haciendo hoy por ejemplo en el hospital? Pues la verdad que ahora en el laboratorio tenemos mucho trabajo por el tema de la pandemia del COVID porque estamos de la COVID perdón porque estamos aprovechando para hacer diferentes estudios gracias a Marcos entonces la verdad que pues eso sobre todo citometrías que nos llegan muestras y hacer citometrías y hacer elisas todo el día y luego también tenemos un buscá que me toca llevarlo a mí entonces pues nada cada vez que alguien en el hospital tiene alguna duda o quiere contactar con el laboratorio pues ahí estamos nosotros los residentes para intentar ayudar bueno pues muchas gracias por tu participación y estoy seguro que alguno de los interesados te dirigirá después a la pregunta me perdona Alberto Marín Nebreda tiene la mano levantada tiene una pregunta para no sé si para Sandra o en general pues adelante no sé si quieres intervenir por el chat o de palabra y con la cámara como consideres oportuno si mira yo quería preguntar que es que yo por ejemplo soy licenciado en ciencias del deporte y en mi caso pues yo lo quería centrar en la investigación en el tema del deporte o sea en el tema de lesiones musculotendinosas todo ese tema que como has dicho antes es el Marcos hoy en día sabes pues cada vez se saben más cosas sobre sobre todo y por ejemplo en mi ámbito está muy poco desarrollado sabes y pues me gustaría saber si ese o sea el tema sabes del deporte sabes el tema oseo también pues si se toca en este en este grado porque o sea es algo que a mí me gusta sabes y creo que sé investigar mucho sobre ello y me gustaría también saber si en la carrera hay mucha práctica porque yo por ejemplo vengo de estudiar online y he hecho mucha teoría mucha teoría y me gustaría saber si si es práctico si quieres intervenir tú Marcos o si quieres básicamente por la parte de la composición de si se toca el hueso y demás Alberto tú luego vas a explicar las asignaturas que hay y creo que lo contarás mejor creo en relación a lo que es las prácticas sí que te puedo asegurar que el entorno que proporciona la Universidad de Cantabria junto con tener el hospital Valdecilla cerca tener el instituto de investigación el IDIVAL y también tener todos los institutos de la universidad pero en concreto el ámbito hospitalario permite hacer bastante formación práctica ¿vale? y y de hecho lo que es a nivel y después tenemos por ejemplo también el hospital virtual en el entorno de de Valdecilla todo ello nos puede ayudar a dar una formación práctica que de hecho ya será en ámbitos como en la medicina pero en este campo de la biomedicina estamos deseosos puedo decir por la parte que a mí me corresponde como hospitalario y como IDIVAL estamos deseando que vengáis y con ganas de ayudaros en las prácticas y daros la formación práctica mayor sí yo simplemente me gustaría añadir aunque después al final de esta presentación haré de nuevo mención a las prácticas especialmente las prácticas externas respecto a la pregunta a nivel de la universidad de Cantabria por ejemplo hay varios grupos de la universidad y de la IDIVAL que precisamente están centrados en el metabolismo óseo entonces ellos que yo sepa no están trabajando directamente con digamos la perspectiva del deporte pero sí están entendiendo el metabolismo óseo y cómo se pueden reparar por ejemplo las fracturas o sea que te animo a que visites la página bien de la universidad o bien de la IDIVAL y encontrarás más información allí respecto al grado y cómo afronta este tipo de conocimientos en el desarrollo del plan de estudios que bueno ha sido un proceso largo en el que han intervenido muchas personas y todos los departamentos de la facultad se han pensado muy muy bien las asignaturas para que fueran además asignaturas que estuvieran al día entonces una de esas asignaturas que yo creo que tiene relación directa con tu pregunta es Biología del Desarrollo y Medicina Regenerativa precisamente para entender cómo se puede trasladar el conocimiento de este campo a regenerar nuevos tejidos entonces básicamente sería esa la vía que podías explorar más respecto a las prácticas todas las asignaturas tienen prácticas son en general prácticas en los laboratorios de la facultad pero lo más importante bueno una de las cosas más importantes para mí que también fue un empeño del grupo y de los departamentos que diseñaron el plan de estudios es unas prácticas externas amplias como diría al final de la presentación en el que como decía Marcos no solamente se podrán hacer prácticas en el hospital Márquez de Valdecilla sino también en la facultad en los institutos de investigación de Cantabria y también en centros y empresas nacionales y extranjeras y hemos diseñado esas prácticas de tal forma que el último cuatrimestre del grado se puedan hacer esas prácticas en bloque para que la gente que desee marcharse fuera lo pueda hacer y no haya otras asignaturas que bloquearan digamos ese paso a hacerlas fuera o sea que somos conscientes de la importancia de las prácticas en la aprobación de estos futuros estudiantes y así se ha incorporado en el grado yo creo que podemos continuar y lo mismo si hay alguno de vosotros que queréis intervenir podéis hacerlo de la misma forma la siguiente de las preguntas que queríamos responder esta tarde es ¿por qué la investigación biomédica básica es esencial para mejorar la salud humana? y para responder esta pregunta tenemos con nosotros esta tarde a Álvaro Rada Iglesias que es investigador STAR2 que trabaja en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria en el INPEC de la Universidad de Cantabria Buenas tardes Álvaro Buenas tardes Alberto y muchas gracias pues para intentar responder a esta pregunta que es bastante amplia y difícil de responder en un par de minutos creo que es importante entender o al menos lo que yo entiendo cuál es el objetivo final de la biomedicina que creo que no es otro que entender la base molecular o el mecanismo molecular de las enfermedades humanas y como ya hemos oído en alguna de las exposiciones anteriores esto ya es complicado de base pero como hemos oído las enfermedades humanas cada vez podemos entender que tiene una base o un origen más complejo debido a los conocimientos que estamos adquiriendo a través de la medicina personalizada que básicamente lo que nos viene a decir es que cada enfermedad o en cada individuo una misma enfermedad puede tener un origen o un mecanismo individual o diferente por tanto para poder entender toda esta complejidad molecular de las enfermedades humanas lo que se necesita es una una formación multidisciplinar y con esto que es un término que se oye continuamente lo que quiero decir es que necesitamos profesionales de gente que no solo tenga una formación médica sino que también tenga una formación en otras áreas que normalmente están dirigidas más a una investigación básica como puede ser la biología molecular la bioquímica la biología del desarrollo o más recientemente la bioinformática o la biología computacional como ya hemos oído anteriormente esto yo creo que es fundamental para rellenar ese hueco que generalmente existe entre aquellos de nosotros como es mi caso nos dedicamos más a una investigación básica y aquellos que tienen una formación más médica y digamos asistencial y si conseguimos este tipo de profesionales que es el objetivo de este nuevo grado yo creo que lo que nos puede llegar a permitir es el desarrollo de nuevas estrategias que puedan favorecer no solo la diagnosis y la prevención de un gran número de enfermedades sino que incluso surgirán nuevas estrategias terapéuticas y para poder explicar un poco el hueco que hemos estado oyendo que este grado puede venir a llenar me gustaría simplemente hablar de mi propio caso que creo que quizás alguno de los futuros estudiantes que nos están oyendo puedan relacionarse con él pues bien yo cuando ya estaba en el instituto pues claramente tenía un interés por la biología molecular y en aquellos momentos esto era finales de los 90 pues básicamente si tenías ese tipo de interés no había un gran número de opciones con lo cual yo pues estudié biología y claramente desde muy pronto lo que más me atrajo fue la genética la genética molecular y a medida que fui estudiando pues durante mi doctorado y mi posterior postdoctorado pues fui desarrollando progresivamente un interés no sólo básico a nivel de genética molecular sino particularmente en genética humana y más concretamente en entender a nivel de mecanismo la base genética de las enfermedades de diferentes enfermedades humanas y el problema con el que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera es que no recibí durante mis estudios de grado apenas ningún tipo de formación no ya sólo en medicina humana sino diría incluso en biología humana en el sentido por ejemplo de la fisiología humana etcétera lo cual básicamente lo que me ha obligado es a intentar digamos ir adquiriendo conocimientos a medida que mi carrera se ha ido desarrollando pero como ya hemos dicho antes esto al final se genera un hueco un gap que dificulta poder traducir nuestras investigaciones en aplicaciones prácticas a nivel asistencial y a nivel médico y esto hasta hace poco yo creo que era algo que ocurría en España así como en muchos otros países pero por ejemplo durante mi estancia postdoctoral en Estados Unidos una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención es que ese hueco allí quizás era y es menor debido a que la carrera de medicina en sí hay mucha gente que no la ve alejada de desarrollar una investigación en ocasiones básicas pero desde luego enfocada a poder unir estos dos mundos que muchas veces por desgracia en España aún así están separados la investigación básica y la medicina sobre todo de carácter asistencial y yo creo que este grado de biomedicina es particularmente importante en eso y desde mi punto de vista particular como investigador en el IBVTEC en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología creo que el poder reclutar investigadores en el futuro con este tipo de perfil es algo que es fundamental y que por ejemplo nos va a poder establecer lazos más estrechos con el hospital de Valdecilla que por supuesto que ya existen colaboraciones pero yo creo que debido a la falta de personal con esta formación mixta yo creo que podrían ser mucho más profundos y exitosos y yo creo que esas eran las ideas que quería transmitir poner mi ejemplo de que cuando yo me tuve que formar digamos que tuve que elegir entre una cosa o la otra y que gracias a grados como el que ahora va a empezar a ofrecer la Universidad de Cantabria yo creo que personas con este tipo de intereses mixtos no tienen por qué elegir sino que realmente pueden llegar a formarse en las dos áreas de una forma profunda y con gran formación práctica que insisto en nuestro instituto al menos puedo hablar por mi grupo y creo que también por parte de otros grupos realmente hay interés en estudiantes con este tipo de perfil mixto no sé si Alberto tienes tú alguna pregunta más en particular por por indicar o andar un poco en lo que tú estabas diciendo en mi caso la formación también es de biólogo y efectivamente esa formación está bien pero te da una formación muy amplia que aprendes muchas muchas cosas de muchos campos pero claro los años en los que uno estudia son limitados entonces si uno pues estudia imaginemos ecología pues a lo mejor no va a estudiar anatomía patológica como pueden estudiar en nuestro grado o si uno estudia botánica pues a lo mejor no pueden estudiar anatomía o si estudian biología pues entonces no se puede a lo mejor tener tiempo para estudiar patología integrada entonces no es una cuestión porque este debate también lo conocemos y si una opción es mejor o es peor sino simplemente son diferentes entonces lo único que aquella persona que lo tenga muy claro desde el principio que lo que quiera es trabajar en el campo de la salud cuanto antes comience y adquiera muchos más conocimientos del mundo de la medicina y del mundo de la ciencia más básica pues tendrá más posibilidades de llegar más lejos o sea que es un poco yo a veces uso un ejemplo un poco gráfico que es que por supuesto oímos muchas veces que nunca es tarde para seguir aprendiendo pero yo creo que por hacer un símil con los idiomas por ejemplo siempre puedes aprender un nuevo idioma pero hay cosas que cuando uno es joven y tiene más tiempo son más fáciles de aprender entonces en mi caso yo siempre he visto he tenido esa tara de decir bueno a ver si voy aprendiendo estas cosas que no recibí en mi etapa formativa pero es cierto que uno no llega quizás a poder profundizar tanto como si desde el principio te proporcionan esa base formativa más amplia y mixta entonces yo creo que efectivamente este tipo de grados es algo que yo pensando hacia atrás pues seguramente si hubiese tenido la opción de estudiar biomedicina seguramente hubiese sido el tipo de grado que hubiese elegido pero bueno por desgracia en mi momento de estudiante no tuve esa opción así que todos aquellos que tengan este tipo de motivación pues adelante y ojalá se animen a unirse a nosotros en los próximos años pues ojalá sea así muchas gracias Álvaro vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos hacemos en este webinar que es ¿qué aportan los profesionales de la biomedicina a la búsqueda de nuevas terapias? y para ayudarnos a encontrar una respuesta tenemos esta tarde como invitada a María Mor Urlé que es Catedrática de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria buenas tardes que me pongo el altavoz no tenía apagado el altavoz buenas tardes a todos Alberto muchas gracias por invitarme a participar en este webinar porque me hace particular ilusión estar aquí para vender nuestro nuevo grado a nuestros jóvenes talentosos porque creo que es una opción fantástica la que les ofertamos en primer lugar eligen hacer investigación y hacer investigación es crear y generar el conocimiento no hay nada más creativo que la carrera de investigador pero si además esta investigación está dedicada al área de la biomedicina tiene una relevancia todavía mayor porque la investigación biomédica repercute de forma dramática un aspecto positivo en todos los aspectos del bienestar social tanto en la longevidad en la calidad de vida en la reducción de las discapacidades o de dependencia de los individuos entonces por poneros un ejemplo muy muy llamativo en la época de Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo XIX la esperanza de vida no llegaba a los 40 años y ahora ciento y pico años más tarde supera ampliamente los 80 y esto sin duda de ninguna clase la investigación biomédica y dentro de la investigación biomédica yo voy a vender la investigación biomédica en farmacología desde luego que ha sido un factor decisivo el desarrollo de esta área del conocimiento por poneros un ejemplo bueno no hay que ir muy lejos vemos ahora en el desarrollo de la pandemia como se han puesto las pilas todos los investigadores tratando de buscar moléculas que puedan generar una buena vacuna y esto nos puede cambiar la vida para bien y para mal en los próximos meses pero otros ejemplos pueden ser como gracias al desarrollo farmacológico de nuevas terapias pues hemos conseguido convertir enfermedades que antes eran mortales de necesidad como puede ser muchos cánceres o como puede ser la necesidad en enfermedades crónicas entonces es evidente que la repercusión sobre nuestras vidas es enorme y esto deriva evidentemente en un bienestar social y económico y un desarrollo económico volvamos a nuestro coronavirus y vemos como la enfermedad nos lleva a la catástrofe económica entonces bueno pues nuestro papel en la investigación biomédica es clave para el desarrollo de la sociedad si me pones la siguiente diapositiva aquí lo que lo que os quiero llevar es a qué se necesita para que podamos generar nuevas terapias entonces para que se generen nuevas terapias se requiere una serie de aspectos que son fundamentales en primer lugar necesitamos las preguntas las preguntas clínicamente relevantes surgen en el ámbito asistencial a pie de cama son las personas que llevan a los enfermos los que conocen los problemas y hacen las preguntas pero las preguntas no se responden en el hospital las preguntas se responden en los laboratorios de investigación básica y biotecnológica pero una vez que tú has desvelado respuesta a esa pregunta requiere de un desarrollo farmacéutico para poder tener una molécula que se pueda administrar a los pacientes hay que llevarlo a estudios clínicos en los pacientes hasta después poder volver a llevar esas moléculas a la calle al paciente de la calle entonces este es el círculo de la investigación que llamamos investigación traslacional en la que el objetivo fundamental es retornar a la clínica las respuestas a las preguntas que se han formulado en la clínica cerrar el tiempo entonces ahí los graduados en ciencias médicas son elementos fundamentales en todos estos eslabones de la cadena y juegan papeles fundamentales en todos y si me pones ya la última diapositiva esta diapositiva es fantástica porque resume absolutamente mucho de lo que aquí se estaba hablando y en donde queremos colocar a nuestros graduados en ciencias biomédicas a ver una frase que yo me harto de repetir en el laboratorio es que quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra esta es la premisa de la investigación científica entonces tú puedes estar tratando de interpretar resultados que estás teniendo y si desconoces en donde ubicarlos dentro de un contexto más amplio pues puedes no llegar a nada y te puede pasar como estos trogloditas que no son capaces de entenderse entre ellos porque cada uno tiene una derivación profesional que no se encuentra entonces aquí podíamos poner a los investigadores básicos a los bioquímicos biólogos moleculares en fin gente que está haciendo una investigación muy 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 dirigida a desvelar aspectos básicos de la biología y de la enfermedad y los clínicos que el problema que quieren resolver es cómo mejorar la vida de sus pacientes entonces el nuestro nuevo grado yo creo que va a permitir adquirir la formación para colocarse justamente en el medio de estos dos grupos de personas de investigadores o de desarrollo y lo que van a hacer es facilitar enormemente el que todo el avance científico del laboratorio de la pollata vuelva al hospital a la calle a los enfermos para que pueda ser aprovechado clínicamente para todos esto es lo que quería decir el mensaje pues muchas gracias profesora Urle por explicar también cómo se traslada el conocimiento para mejorar la salud humana la siguiente de las preguntas que nos queremos hacer esta tarde es si quiero comenzar una carrera investigadora ¿qué pasos debo de dar después del grado? y para responder a esta pregunta nos acompaña esta tarde Gabriel Moncalian que es el vicedecano de posgrado de la facultad de medicina es también profesor titular de la universidad de Cantabria y es investigador principal en el instituto de biomedicina y biotecnología de Cantabria en el ITEC buenas tardes Gabriel buenas tardes Alberto y gracias en primer lugar por invitarme a esta presentación en la que como bien has dicho quería resumir un poco cuáles son los pasos que hay que dar para seguir una carrera investigadora principalmente voy a hablar de seguir una carrera investigadora en España que tiene su cierto peligro tratar de animar a alguien de seguir una carrera investigadora en España por los problemas que muchos habréis oído en las noticias y que sabéis de la escasa seriedad que hay en las administraciones con la ciencia y lo mal financiada que está pero vamos me he prestado a ello porque yo creo que si os gusta la investigación es lo que mejor podéis hacer en mi caso y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí hoy en la presentación volvería de cabeza a empezar el grado en biomedicina con todas las incertidumbres y con todos los problemas que tiene hacer un grado y luego hacer un máster doctorado etcétera pero con la ilusión y con las ganas de conocer y con las ganas de aprender incluso sin las sin las trabas que tenemos ya los senior ¿no? pues de otro tipo de ataduras sino con la libertad de investigar y de descubrir por descubrir ¿no? el conocimiento por el conocimiento y os animo vamos totalmente a ello entonces voy a resumir eso lo que tendríais que hacer después del biogrado en España para entrar a hacer para seguir una carrera científica como en cualquier otro país del mundo lo que hay que hacer es un doctorado y para pasar del grado de biomedicina al doctorado lo que tendríais que hacer en este caso es un máster que si me pasas en la siguiente diapositiva en España son típicamente másters de 60 créditos que equivale a un curso académico concretamente en la Universidad de Cantabria tenemos actualmente tres máster uno en biología molecular y biomedicina otro de iniciación a la investigación en salud mental y otro de estudio de tratamiento del dolor y lo importante es que así como en un grado pues vais a vamos a decir vais a desbrozar esos conocimientos científicos y vais a generar una base teórica y práctica de lo que es la biomedicina en el caso del máster ya os vais a adentrar más a la investigación y de hecho la mayor parte de los másteres y por lo menos los tres de la Universidad de Cantabria tienen un gran contenido práctico en el que al menos por lo menos en el máster de biología molecular y biomedicina la mitad de los créditos son en un laboratorio de investigación con lo cual ya no estáis haciendo las típicas demostraciones que se suelen hacer en los grados que vienen muy bien al principio pero no dejan de ser demostraciones de laboratorio sino que ya en los últimos cursos del grado y sobre todo en el máster vais a empezar a trabajar en un laboratorio de investigación de verdad en el que tendréis que lidiar con los problemas que surgen en un laboratorio día a día ¿vale? Entonces eso es realmente aunque puede parecer una traba si os gusta la investigación es realmente lo que es bonito además si me pasas a la siguiente Alberto por favor no solo lógicamente os tenéis que limitar a los másteres de la Universidad de Cantabria a pesar de que los másteres de la Universidad de Cantabria son másteres todos ellos interuniversitarios con profesores de otras universidades que os van a dar también una visión algo diferente de lo que hayáis visto en el grado en biomedicina podéis elegir cualquier máster nacional o internacional que se adecue a vuestros intereses como veis en esta diapositiva hoy en día hay másteres de bioinformática genómica medicina personalizada ingeniería biomédica o biotecnología que van a ampliar sobre todo vuestros conocimientos en un campo concreto para luego dedicaros a la investigación en ese área pero además si a pesar de lo que estoy diciendo o lo que pensamos todos realmente veis que la investigación no es lo vuestro y os apetece pues crear una empresa o os apetece dedicaros a ser profesores de secundaria también tenéis la opción de una vez acabado el grado con ese grado en biomedicina hacer un máster en gestión de empresas pues para crear vuestra empresa de base tecnológica o hacer un máster de formación de profesorado para ser profesores de secundaria etcétera ¿vale? bien una vez que tenemos este máster realizado ya tendríamos los 300 créditos necesarios 240 créditos de grado y 60 de máster para empezar un doctorado en España ¿vale? el doctorado en España según el real decreto del año 2011 dura entre tres y cuatro años la duración máxima serían tres años pero en nuestro caso casi todos los doctorados se amplían a cuatro años pero no más pensad en cuatro años en los que ya sí que es verdad que lo normal es conseguir si sois competitivos una beca o una ayuda para hacer ese doctorado en nuestros programas de doctorado en la Universidad de Cantabria que son dos Medicina y Ciencias de la Salud y Biología Molecular y Biomedicina prácticamente todos los estudiantes de doctorado están ya cobrando un sueldo mensual que normalmente para estudiantes de doctorado las ayudas a contratos de investigación son unos 1300 y pico euros al mes que bueno yo creo que para una persona joven de 20 y pico años está bastante bien y realmente se puede conseguir para conseguir eso que tenéis que hacer que ya os lo puedo anticipar pues lógicamente esforzaros desde el principio en el grado sacar buenas notas tener buenos conocimientos de inglés y yo os animaría también aunque luego me imagino que Alberto hable de ello al final yo os animaría a intentar ya meteros en los departamentos contactar con los grupos de investigación e intentar pues hacer prácticas de verano en los grupos de investigación de los institutos de Cantabria o conseguir becas del departamento de colaboración para empezar a introduciros en lo que es la investigación vamos a decir seria la investigación de verdad por supuesto el doctorado lo podéis hacer en cualquier lugar del mundo porque el grado en biomedicina de la Universidad de Cantabria y cualquier máster español o nacional lo sirve para hacer el doctorado en cualquier lugar del mundo me ha saltado efectivamente una diapositiva en la que bueno os quería resumir que gracias Alberto que en Cantabria por supuesto lo que o en Cantabria o en cualquier otro lugar del mundo para hacer el doctorado lo que tenéis que hacer es principalmente contactar con un investigador de un grupo de investigación que tenga financiación para hacer los experimentos o los ensayos que se van a realizar y una vez que ya tenéis el ok de ese investigador pues entraríais a hacer el doctorado que veis que en Cantabria para ello contamos con la colaboración no solo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria sino también con el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y con el Instituto de Investigación Sanitaria y Vival veis que prácticamente el 33% de los alumnos del programa doctorado hace su doctorado en alguno de estos tres de estos tres centros que son las principales patas de la investigación biosanitaria en Cantabria junto con el hospital y a donde ya os digo que tenéis un listado de grupos de investigación más de 30 grupos de investigación con más de 70 profesionales a los que yo os animaría a dirigiros no ahora pero sí por lo menos en segundo tercer año del grado para empezar a introduciros en la investigación en grupos además todos punteros y con muy buenos resultados bien ahora sí que en la siguiente os iba a decir que lógicamente podéis hacer el doctorado en cualquier otro lugar del mundo aunque lógicamente para hacer pues por ejemplo el doctorado en Estados Unidos pues tenéis una serie de requisitos de exámenes de idioma etcétera que siempre será un poco más difícil que realizarlo en España y una vez realizado el doctorado y ya con esto acabo se os abren las puertas para hacer el postdoctorado el postdoctorado hay también oportunidades de hacerlo en España pero la recomendación la recomendación mía por lo menos y lo que yo como coordinador del programa de doctorado garantizo es que prácticamente cualquier persona que haga el programa de doctorado de biología molecular y biomedicina o de ciencias de salud en Cantabria tiene asegurado un postdoctorado fuera de España en Estados Unidos o en Europa realmente se pelean por los postdoctorales españoles porque está la gente muy bien preparada y es una oportunidad estupenda no hay que verlo como un exilio sino que es algo muy bueno muy provechoso es muy positivo es vamos no tengo palabras bueno volvería también de cabeza a hacer mi postdoc ahora mismo y yo creo que es un poco el resumen de lo que quería contar ya digo es una lleva tiempo lleva años pero de verdad que si os gusta la investigación espero hasta que se os hagan cortos y si tenéis alguna pregunta alguna duda pues me la podéis preguntar ahora o si no luego después de la charla o en cualquier momento incluso me podéis escribir por proyecto lo que si queréis pues muchas gracias profesor Moncaliar gracias Alberto vamos a a seguir con la siguiente pregunta que nos planteamos esta tarde que básicamente es como supe que quería investigar en biomedicina y para responder a esta pregunta tan personal hemos invitado a Nuria García Díaz que es investigadora postdoctoral que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria buenas tardes Nuria buenas tardes Alberto muchas gracias por primero por la invitación al webinar y bueno por la introducción yo os voy a hablar brevemente un poco de mi experiencia personal sobre mi carrera profesional y bueno como has dicho como supe que quería investigar en biomedicina y como he llegado hasta donde estoy ahora que es como has dicho trabajando en la Facultad de Medicina concretamente pues en un proyecto de linfoma cutáneo de células T que es un tipo de cáncer de piel bastante agresivo como veis en la diapositiva y como acaba de comentar Gabriel yo he seguido los pasos que él acaba de detallar concretamente yo estudié el grado de Ciencias Biomédicas en otra universidad y al igual que en este grado también tuve la oportunidad de realizar prácticas en el último año del grado en mi caso decidí hacerlos en el extranjero y no solo por la cosa de irme fuera para conocer otras culturas o mejorar el idioma sino también para tener ese plus de experiencia fuera que como bien acaba de decir Gabriel tan positivamente se valora en esta profesión ¿no? Concretamente estuve siete meses en el grupo de Self-Signaling del Bart's Cancer Institute en Londres y además para este periodo de prácticas seguro que hay muchas opciones de financiación pero entre ellas yo obtuve la beca de Erasmus Prácticas que actualmente no sé si se llama así pero estoy segura que el programa Erasmus ofrece prácticas ofrece becas para realizar prácticas en laboratorios en el extranjero pues una vez realicé terminé el grado volví de Londres a Cantabria e hice el máster de Biología Molecular y Biomedicina como en el caso del grado y como os acabé de comentar también Gabriel tiene un amplio periodo de prácticas de laboratorio yo la realicé en el Iribal y también la hice en colaboración con el con el Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria además para estas prácticas también hay opciones de financiación y yo obtuve la beca de colaboración de la Universidad de Cantabria después comencé la tesis doctoral yo me inscribí en el programa de Biología Molecular y Biomedicina aquí de la Universidad de Cantabria y para esta tesis me concedieron la beca predoctoral Iribalucé que como bien ha dicho Gabriel pues puede durar hasta cuatro años además durante el doctorado hice unas dos meses en el laboratorio de Signaling Network Mapping and Characterization en el Systems Biology Island en Dublín para estas estancias en extranjero que no son obligatorias pero que altamente recomiendo también también existen múltiples opciones de financiación entre ellas por ejemplo becas particulares de la Universidad de Cantabria pero en mi caso yo me concedieron la beca internacional de la EMBO que es la European Molecular Biology Organization con esta con esta beca me fui como os digo tres meses a Dublín y finalmente pues me doctoré este enero de este año hace unos meses y actualmente como pues como ha dicho Alberto estoy trabajando con mi investigadora postdoctoral en el departamento de Biología Molecular como veis si quieres Alberto pasar a la siguiente diapositiva yo he seguido una vía puramente en investigación biomédica y una de las cosas que hizo decidirme fueron sin duda las prácticas de laboratorio que hice el último año del grado creo que estas prácticas las mismas que ofrece este nuevo grado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Cantabria yo creo que estas prácticas son fundamentales para conocer de primera mano cómo se trabaja en un laboratorio de investigación tanto en centros de investigación pública o en empresas tanto nacionales como internacionales yo os recomiendo que intentéis iros fuera porque la experiencia es increíble y yo creo que pues eso el formar parte de un proyecto de investigación para conocer pues en el caso cómo funcionamos molecularmente o cómo se desarrolla una enfermedad y estudiar nuevas terapias que pues como ha dicho María Morurlé que puedan llegar en el futuro al paciente mejorando la calidad de vida pues es lo que a mí me enganchó para optar por esta vía profesional y para terminar simplemente me gustaría destacar que creo que bueno nos ha comentado pero quería decir que las salidas profesionales que ofrece este grado no son unas salidas profesionales rígidas es decir estas salidas profesionales pueden estar interconectadas entre sí ofreciendo muchas posibilidades tú por ejemplo puedes empezar una carrera puramente investigadora pero acabar emprendiendo y desarrollando una empresa biotecnológica o por otro lado entrar en el sector farmacéutico entonces bueno esto es lo que más o menos quería trasladar comentaros mi experiencia personal y si tenéis cualquier pregunta pues no dudéis en hacerla pues muchísimas gracias Nuria por toda tu aportación antes de despedirte también me gustaría al igual que he hecho con Sandra como sois los miembros invitados más jóvenes que nos comentarás qué es lo que has hecho hoy o esta semana en el laboratorio qué es lo que tienes entre manos justamente pues mira tengo entre manos una serie de experimentos que yo realizo con células humanas en concreto del linfoma cutáneo células T que estoy estudiando estoy acabando los experimentos con estas células para acabar todo el trabajo que he realizado durante mi tesis doctoral y poder publicarlo en una revista científica que es al final pues lo que lo que tú aportas para 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 el mundo científico es donde tú publicas tu aportación al conocimiento y donde puede que al final llegue al paciente pues una vez más muchísimas gracias por ayudarnos a explicar o a resolver todas las dudas que puedan tener nuestros interesados esta tarde pues básicamente hasta ahora hemos visto dos salidas muy sólidas de este grado que básicamente es la salida clínica para la incorporación en hospitales y la segunda salida básicamente formar parte de equipos de investigación para llevar a cabo una investigación de vanguardia este grado está diseñado desde el principio pensando también en una tercera salida que precisamente es lo que corresponde a la siguiente de las preguntas que tenemos esta tarde ¿qué otras alternativas tengo en el campo empresarial? y para resolvernos esta pregunta hemos invitado a Luis Miguel Lozano que es el director del programa de incubación de empresas del instituto de biomedicina y biotecnología de Cantabria de la universidad de Cantabria buenas tardes Luis Miguel buenas tardes Alberto y muchas gracias por invitarme a participar en este webinar y buenas tardes a todos los participantes pues sí yo vengo a hablar aquí además de la investigación y la docencia que son las salidas que uno podría pensar que son las más importantes y de hecho lo son porque este perfil se forma para ello pero hay muchas más posibilidades de trabajar en el futuro con una formación como la que ofrece este este grado entonces a tu pregunta yo tengo tres respuestas ¿no? las salidas que ofrece en el campo empresarial es que hay multitud de salidas que intentaré convenceros de que lo son además con mucho futuro porque como se está viendo estos días además la salud siempre va a estar presente y va a ser siempre muy importante para todos además los empleos que se ofertan con este tipo de profesionales son empleos de alta cualificación porque son gente muy preparada y muy formada y además el sector de la salud sector farmacéutico es un sector es de los más innovadores que hay como ya se ha comentado en otras charlas y además tiene un muy alto impacto social y económico porque no dudemos que estamos hablando de la salud si pasas la diapositiva lo que voy a utilizar es bueno pues aquí veis el ciclo de cómo se genera un nuevo medicamento desde que sus etapas más tempranas en la investigación hasta que llega a las farmacias y continúa su desarrollo hay como cinco pasos claves entonces lo que voy a intentar es compartir con vosotros algunos de los perfiles y salidas profesionales que ofrece cada una de ellas vale entonces si pasas a la siguiente Alberto aquí vamos a tapar todas menos la primera y la segunda que son las primeras etapas la etapa de investigación básica y la etapa de investigación preclínica que son yo creo que unas de las más importantes de las que hemos hablado hasta ahora sobre todo en la investigación básica y esa preclínica que se suele llevar a cabo en universidades en centros en los OPIS que son los centros públicos de investigación en hospitales también cabe destacar que en las empresas también se lleva a cabo investigación lo que pasa es que normalmente lo que primero vemos es la investigación que se lleva a cabo en el sector público vale entonces en estas dos primeras etapas pues además de la sabid trabajar en investigación ser investigador o en la docencia pues hay otro tipo de perfiles como los que pongo ahí que es muy interesante que esas personas o ese profesional tenga una base una formación de base biomédica para que entienda la herramienta y el conocimiento que es la base de su trabajo pero además tenga otro tipo de complemento formativo que le permita llevar ese nuevo conocimiento biomédico a otras ramas en este sentido el campo de las patentes y de la propiedad industrial pues es un sector fundamental en el sector farmacéutico para la protección del conocimiento y es muy importante que la gente que se dedica a patentes pues tenga una base biomédica para que entienda lo que tiene que proteger y cómo lo tiene que proteger también el tema de la transferencia a tecnología que ahora está tan en boga y es tan importante y que se dedica a llevar el conocimiento que se lleva que se realiza en los laboratorios de investigación llevarlo de manera eficaz a las empresas y al mercado pues también es necesario que el profesional que se dedica a ello tenga una base biomédica que le permita conocer la tecnología que está trabajando además como ya se ha indicado pues una de las alternativas en la investigación básica y en que algunos investigadores empiezan a sopesar es el emprendimiento muchas veces la manera de llevar o de valorizar los resultados de investigaciones mediante la formación de una nueva empresa de base tecnológica en la cual el investigador que ha desarrollado ese conocimiento pues tiene un papel muy relevante entonces para ello evidentemente la formación biomédica es importante pero también hay que tener cierta formación de empresas de gestión de empresa y gestión de otro tipo de activos el capital riesgo el mundo de las finanzas necesita profesionales con un perfil biomédico para que sepan en qué proyectos es interesante invertir dinero y que pueden generar un valor añadido muy grande para la sociedad sobre todo en proyectos orientados a salud y muchos de ellos también que vienen de emprendimientos en nuevas empresas de base biomédica de universidades y luego además de todo ello pues hay un montón de consultoras del mundo de la innovación que se dedican a gestionar proyectos tanto de instituciones públicas como privadas en el ámbito por ejemplo de la compra pública innovadora y otra serie de cosas que también es muy importante que en el sector salud tengan una base biomédica si pasamos a la siguiente Alberto entramos en la tercera pata de este esquema que es la investigación clínica una vez que en los puntos 1 y 2 lo que hemos desarrollado hemos descubierto las dianas moleculares que afectan las enfermedades y además hemos desarrollado alguna nueva molécula o algún sistema que puede permitir el tratar esas enfermedades y se ha probado en las fases preclínicas pues que es seguro que además se puede utilizar y que además tiene un mecanismo de acción que es adecuado pues la tercera parte es llevar esa nueva molécula a la clínica y probarlo en pacientes para ver si realmente funciona o no en el mundo de la investigación clínica pues tenéis ahí un montón de posibles salidas profesionales y no todas ellas digamos se cubren en las universidades en los centros públicos de investigación o en hospitales sino que ya empiezan a participar las empresas o bien biofarmacéuticas o farmacéuticas porque son ellas las que además tienen muchas veces los recursos sobre todo económicos para poder llevar a cabo esta investigación aquí además de investigadores porque también en la investigación clínica se necesitan investigadores pues hay otros perfiles como los monitores de ensayos clínicos los coordinadores biostatísticos que también ayudan a que los resultados de esa investigación se transformen en datos que puedan ser utilizados para el avance en ese desarrollo además también la agencia española de medicamentos y productos sanitarios la EMS pues evalúa esa investigación con lo cual los profesionales que trabajan ahí necesitan un perfil biomédico que entienda esos resultados por supuesto aparte de todo ello pues hay temas más digamos burocráticos o temas más como aspectos regulatorios de farmacovigilancia incluso las unidades de innovación de los hospitales que también están muy enlazadas con este tipo de actividades en todas ellas el perfil biomédico es fundamental y si pasamos a la última ya Alberto ahí pues las etapas cuarta y quinta digamos que ya una vez que está el medicamento listo para que pueda ser utilizado para alguna enfermedad pues entonces ya básicamente los empleos que ofrece este tipo de salida es ya más orientada a la empresa y dentro de la empresa pues podemos encontrarnos pues bueno yo he puesto unos cuantos pero seguramente habrá más desde desarrollo de negocio es decir la empresa biofarmacéutica con esa nueva molécula puede pensar en licenciar ese medicamento a otra empresa en tener contactos con otros en seguir desarrollando investigación eso necesita perfiles que entiendan la ciencia que hay detrás de todo esto y que además tengan una visión de negocio que les permita saber para dónde tirar además también hay investigación que a partir de los resultados que se tienen pues necesitan perfiles que sigan investigando por supuesto luego el tema del marketing el acceso al mercado farmacovigilancia regulatoria propiedad industrial también dentro de las empresas calidad en fin hay un montón de opciones y de posiciones para gente pues eso con un perfil de este tipo que les permita saber a qué se dedica la empresa cuál es la ciencia que está detrás y que pueda tener capacidad de decisión sobre todo informada con la tecnología que lo soporta entonces yo lo que quería comentar como ejemplo en nuestro instituto por ejemplo en el ITEC tenemos casos pues muchos de ellos relacionados con la etapa uno, dos o tres porque es donde nos movemos en la investigación pero por ejemplo tenemos colaboraciones con empresas con industria para lo cual necesitamos perfiles como el de la unidad del Open Lab donde trabajamos con investigadores pero también trabajamos con las empresas entonces tenemos que llegar a acuerdos comerciales o acuerdos de licencia con ellos para llevar esa investigación al mercado también tenemos ejemplos de emprendimiento científico porque hay proyectos de investigación que un grupo de investigación ha decidido y bueno ha tenido el valor y el coraje de montar una empresa para intentar avanzar en esa investigación hacia el mercado y también tenemos otro tipo de ejemplos que sobre todo lo que muestran es que la conexión entre el mundo científico académico y el empresarial pues ofrece muchas posibilidades de desarrollo profesional para perfiles de este sector y eso es más o menos lo que quería comentar Alberto pues de nuevo muchísimas gracias Luis Miguel por esta aportación de cuáles pueden ser las salidas hacia el mundo empresarial y toda tu explicación sobre el ciclo del medicamento que creo que ha quedado muy claro bueno pues después de toda la introducción que han dado mis compañeros sobre la necesidad de los biomédicos y cuáles son las posibles salidas me gustaría introducir brevemente el grado en ciencias biomédicas de la de la universidad de Cantabria este grado no vamos a entrar en detalles de las asignaturas porque básicamente tampoco queríamos extendernos mucho en este en este webinar todos podéis acceder a esas asignaturas pues a través de la página web de la facultad o de la universidad de Cantabria y veréis que son asignaturas que básicamente bueno esta es mi presentación y como decía son asignaturas que van a ofrecer un avance multidisciplinar en el conocimiento de la estructura y de la función del cuerpo humano así como un análisis detallado de las diferentes formas de enfermar me gustaría también señalar que el grupo o el equipo docente que va a participar en el grado está formado por docentes por investigadores y por médicos de la universidad de Cantabria y del hospital universitario marqués de Valdecill así como de sus centros de investigación asociados como ya ha sido mencionados el IVAL y el IPTEC pues de nuevo esto es una garantía de éxito y en la ciudad de Santander a pesar de su tamaño medio como ciudad tiene un excelente campo dedicado a la biomedicina que sin duda alguna aportará todo lo mejor para el éxito de los futuros profesionales El plan de estudios incorpora asignaturas de formación básica como la anatomía o la bioquímica estructural y del metabolismo por ejemplo y otras asignaturas clínicas en las que el estudiante como decíamos aprenderá las diferentes formas de enfermar como ejemplos las asignaturas patología integrada 1 y patología integrada 2 Hemos hecho un esfuerzo considerable para garantizar la mejor formación del estudiante y hemos incorporado asignaturas que incluyen campos muy actualizados como es el caso de la biología del desarrollo y medicina regenerativa también bioinformática y análisis de datos ómicos y otro de los ejemplos que me gustaría también destacar es la inmunopatología y la inmunoterapia además queremos darles una formación básica en el campo empresarial y hemos incluido esta asignatura muy novedosa en grados de este tipo que es la propiedad industrial y la creación de empresas el grado tiene dos itinerarios el primero de ellos en salud humana en el que se incorporan estas tres asignaturas específicas y el segundo de ellos es el itinerario de tecnología que contiene estas otras asignaturas Núria ya lo ha destacado y yo al principio también lo mencioné pero vuelvo aquí de nuevo porque estamos convencidos que es uno de los puntos fuertes de este grado en el que el último cuatrimestre del último año está diseñado para tener un periodo amplio de formación práctica que se puede llevar a cabo en instituciones y empresas tanto nacionales como internacionales entonces como ejemplo esas prácticas a nivel local pueden llevarse a cabo dentro de la propia facultad de medicina en el hospital universitario Márquez de Valdequilla donde sus servicios ya han ofrecido puestos para la incorporación de las prácticas de estos futuros estudiantes como decía antes los dos centros asociados a la Universidad de Cantabria y al hospital universitario Márquez de Valdequilla también participarán en la docencia y laboratorios de estos centros de investigación también se han ofrecido para la incorporación de estudiantes y otros departamentos de la Universidad de Cantabria así lo harán también la mayoría de los profesores que participan en este grado son de la propia facultad pero hay asignaturas las que bueno las que serán impartidas por profesores que no son de la propia facultad pero son de otros departamentos muy sólidos de la Universidad de Cantabria o si estoy acordando de la asignatura de química o la asignatura dedicada a la propiedad industrial y a las empresas que también hay profesores que se encargaran de ello entonces estas prácticas como decía pueden realizarse a nivel local si ese es el deseo del estudiante pero la Universidad de Cantabria tiene un número bastante grande de convenios con universidades nacionales y con centros de investigación nacionales que permitirían la movilidad en el territorio nacional para que los estudiantes pudieran llevar a cabo sus prácticas además como ya he dicho anteriormente el mundo de la empresa es una de las salidas que desde este grado se quieren potenciar y ya hemos establecido contactos con también un número de empresas que nos han dado una respuesta positiva para que los estudiantes en el futuro vayan allí a hacer sus prácticas y como decía también Gabriel Moncalian básicamente la movilidad para este tipo de profesionales es muy amplia y de hecho es muy recomendable y por eso en este momento ya tenemos la oferta de diferentes universidades y centros de investigación del extranjero que estarían dispuestos a acoger a estudiantes para llevar a cabo las prácticas entre ellas están centros de investigación en Manchester en Milán en Birmingham también en laboratorios en Munich en Louisiana en Virginia en Oxford y en Edimburgo y esto simplemente ha sido el comienzo de estos contactos nos quedan años por delante en el que básicamente seguiremos ampliando la oferta de lugares donde los estudiantes podrán llevar a cabo sus prácticas básicamente lo que queremos garantizar en este momento desde la Facultad de Medicina es que este grado te formará para que seas capaz de enfrentarte a los retos sanitarios del futuro nos gustaría también como última parte de esta exposición daros cierta información administrativa que sabemos que al menos aparte de los interesados les preocupa porque en el último contacto que hemos tenido con estudiantes a través de la fera informativa que organizó la Universidad de Cantabria la semana pasada algunas de estas preguntas fueron repetidas por algunos de los estudiantes con lo cual vamos a intentar resolverlas aquí esta tarde por si alguno de los interesados también tiene esas dudas y para resolver estas dudas hemos invitado a Gemma Santos González que es la administradora precisamente de la Facultad de Medicina Buenas tardes Gemma Hola Alberto buenas tardes bueno yo os voy a contar un poquitín que trámites administrativos tenéis que hacer un poco os voy a dar las reglas generales no me voy a extender mucho porque luego os daré un correo electrónico para las dudas que tengáis incluso después de esta charla podéis preguntar todo lo que queráis bueno ya sabéis que este que este grado arranca con 40 plazas muchos de vosotros estéis en el instituto vais a hacer ahora la prueba entonces que tenéis que hacer una vez que tengáis la nota de BAU tenéis que hacer la prescripción la prescripción hay un plazo para hacerlo que es del 17 al 23 de julio este año se hace online y se hace en el servicio de gestión académica la nota de corte no la tenemos porque es una carrera nueva hemos comparado con otras universidades y las notas de corte son parecidas a las de medicina entonces para que os hagáis una idea la nota de corte de medicina del curso 18-19 fue de 12-355 para que os sirva un poquitín de orientación otras maneras de acceder porque he visto por ejemplo gente que está estudiando otras carreras es a través de un traslado de expediente ¿qué es un traslado de expediente? es gente que está estudiando una carrera en una universidad española y quiere venirse a la universidad de Cantabria a hacer este grado para los traslados de expediente tenemos dos plazas y lo que os tengo que decir que es para estas titulaciones con limitación de plazas tienen preferencia las titulaciones o sea el origen tienen preferencia las titulaciones que habilitan para el ejercicio de la misma profesión para entendernos un traslado de expediente tiene preferencia alguien que venga de ciencias biomédicas de una universidad frente que venga por ejemplo de veterinaria aunque las dos pertenezcan a ciencias de la salud para el traslado de expediente se tiene en cuenta la nota de la fase general de la selectividad y el requisito es tener superadas al menos 36 créditos de formación básica en vuestra universidad de origen luego tenemos la convalidación parcial de estudios extranjeros esto es un estudiante que puede ser español extranjero pero que esté estudiando en una universidad extranjera quiere venirse a la universidad de Cantabria a estudiar esta titulación reservamos dos plazas también y aquí la manera de acceder como mucha gente que estudia en el extranjero no se le pide la EBAU se va a tener en cuenta el expediente académico que traiga esa es la nota de corte de todas maneras una persona por ejemplo que está estudiando primero en enfermería puede intentar el traslado de expediente y puede intentar la prescripción las dos cosas no son incompatibles tú puedes acceder por cualquiera de las dos vías si accedes por las dos se renuncia la del traslado de expediente dejándola libre para otra persona es independiente la forma de acceder porque luego los reconocimientos son los mismos no cambian bueno una vez que bueno que tenéis la plaza tenéis que hacer la matrícula la matrícula bueno yo os he sacado aquí como novedad para este curso se van a poner cuatro plazos para los pagos una carrera para que os hagáis una matrícula de 60 créditos en primera matrícula saldría sin ningún tipo de exención ni por familia numerosa ni por otras exenciones que hay serían 965 euros a pagar en uno en dos en tres o hasta cuatro plazos que es la novedad de este año lo que podéis hacer si vais a pedir becas se pueden pedir la beca del Estado y la beca del gobierno de Cantabria entonces en esos casos cuando tú haces la matrícula solamente tienes que pagar las tasas de secretaría que son 11 euros y luego se está pendiente del pago de la beca si te la rechazan pues se pagaría pues cuando se resuelva pero de entrada solo habría que pagar las tasas de secretaría y bueno eso a grandes rasgos no sé si es que diga algo más y os voy a dar un correo electrónico que es medicina. arroba unicam terminado en n de navarra punto es ahí podéis mandar pues todas las consultas que queráis y bueno preguntarme ahora mismo pues todo lo que se os ocurra todas las dudas que tengáis no sé si queréis Alberto que diga algo más perdona Gemma por la puntualización imagina el correo es medicina arroba sin el punto eso perdona medicina arroba unicam punto es sí, sí, sí me he liado yo un poco no pasa nada imagino que ahora en el turno de preguntas que lo veremos ahora es que no me quería extender mucho porque a lo mejor lo lío más pero bueno sí, no, no ha estado muy claro y la verdad es que toda esta información administrativa ha sido también muy útil y te agradezco mucho tu presencia y estoy seguro como decía que habrá estudiantes que hagan alguna alguna pregunta sobre todo el tema administrativo respecto a los a los links importantes sí me gustaría destacar que si habéis recibido el cartel del webinar en la parte de abajo del webinar las palabras o los iconos que había están enlazados con páginas web importantes o bien para la inscripción o bien que hay información del grado o bien incluso la dirección de correo electrónico de la facultad donde nuestras compañeras os atenderán también amablemente entonces terminada la exposición de todos los invitados a los que insisto una vez más les doy las gracias por el pasado estos minutos con todos nosotros en el webinar pasamos a básicamente a una ronda de preguntas y de dudas en las que estamos a vuestra disposición para resolverlas si queréis dirigidos a una persona en concreto yo veo que hay una pregunta sobre sobre que tiene matrícula de honor en el instituto a ver si quieres la contesto yo sí, 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 por favor según vayan entrando si veis que son sí, mira te contesto Lucía tanto lo que es la prescripción como las matrículas de primero se lleva desde el servicio de gestión académica tienes que ponerte en contacto con ellos porque pero si es verdad que los que tenéis matrícula de honor en bachillerato supongo que profeis al bachillerato tenéis exenciones en matrícula me parece que te piden un un certificado o algo que seguro que tendrás incluso la publicación en el boletín me parece que os piden para exenciones en matrícula lo que tienes que hacer es una vez que tengas la plaza y vayas a formalizar la matrícula lo tienes que comunicar en el servicio de gestión académica presentando presentando este papel y este documento porque sí que tienes exenciones en matrícula tienes que ponerte bueno eso lo harás cuando hagas la matrícula en el servicio de gestión académica muy bien muchas gracias Gemma alguna pregunta más insisto ahí sí Marín Breda puedes no sé si tienes que hacer eso por mi teléfono vale sí una pregunta Gemma mira en mi caso yo estudio ciencias del deporte he acabado estoy bueno estoy con el TCG pero estoy para acabar en septiembre en mi caso ¿qué tendría que pedir? ¿traslado de expediente? ¿tú cuándo terminas? sí perdona termina termina sí en septiembre acabo ¿qué tendría que pedir? ¿traslado de expediente? ¿y hay dos plazas para la gente que estamos como en mi caso? a ver los traslados de expedientes para gente que en el momento de abrirse el plazo que en este caso es del 1 al 10 de julio no haya terminado la titulación que este sería tu caso ¿no? sí entonces lo que podrías hacer es intentar ahora si quieres el traslado de expediente sí pero pero no sé yo creo que es mejor que me hagas la consulta porque tú date cuenta que ahora tú vas a terminar ahora y te vas a pasar a una carrera que solamente vamos a impartir primero aunque se te reconozca toda la titulación vamos a poner que se te reconozca primero parte de segundo y parte de tercero el curso 2021 solo vamos a dar primero no sé si me estoy explicando sí no yo por ejemplo no tengo problema en eso vale pues vale entonces lo que yo haría en tu lugar sería ahora del 1 al 10 de julio presentar la documentación para un traslado de expediente ¿y me afecta a mi TFG por ejemplo? o sea ¿no tendría problema al tener traslado de expediente de mi universidad? sí es que hay tendría que consultarlo con gestión académica porque sí básicamente sí tenemos una pregunta de Aitana Rodríguez nos dice con una nota media de 8 en bachillerato y haciendo una buena selectividad ¿podría entrar en esta carrera? pues como decía Gema en este momento no lo sabemos porque no sabemos qué nota va a haber si nos fiamos por las notas de corte de otros grados en ciencias biomédicas de España sabemos que son muy altas porque son muy parecidas a las de a las de medicina y en el caso por ejemplo de la Universidad de Sevilla son incluso superiores en este momento no lo sabemos entonces lamentablemente no podemos ayudarte con la nota de corte solamente desearte mucha suerte en la selectividad y que vayas a la mejor nota para asegurarte un puesto en el lugar mucha mucha suerte hasta desplegar las clases será de mañana tarde o mixto bueno es una buena pregunta estamos elaborando en estas semanas el horario imagino que sois conscientes del reto que tiene la Universidad por delante para plantear el curso que viene y nos estamos adaptando a la situación que puede surgir entonces bueno pues tenemos que planificar la docencia en los diferentes escenarios que la Universidad ya nos ha indicado que se pueden plantear el curso que viene una de las posibilidades y es la posibilidad que se tiene en este momento encima de la mesa es que las clases de teoría sean por la tarde y las prácticas sean por las mañanas que es un poco a diferencia de lo que ocurre con el grado de medicina que las clases son por la mañana y bueno en su caso las prácticas son a última hora de la mañana entonces de esa forma utilizaríamos de la mejor manera posible las aulas y más teniendo en cuenta las posibles restricciones que la pandemia nos pueda imponer en el próximo curso pero como digo esto no hay nada seguro porque nos tenemos que ir adaptando y en cuanto lo sepamos pues lo haremos lo haremos público buenas tardes existe Erasmus en este grado intentar estudiar fuera abriría el campo de salidas profesionales en investigación sí hay bueno supongo que Gabriel Moncalian perdón tendrá más información hay Erasmus que se pueden pedir para hacer las prácticas y respecto a si estudiar fuera te abre las salidas profesionales bueno creo que las salidas profesionales las abre la formación excelente da igual donde la adquiera uno si nosotros somos capaces de dar una formación excelente abrirá salidas profesionales y creo que entre los profesionales que hemos hablado esta tarde hay ejemplos que el haber estudiado en España nos ha abierto las salidas profesionales en otros en otros países o sea que efectivamente estudiar fuera es una opción pero estudiar dentro si el grado es excelente como estamos convencidos que este va a ser también es una buena también es una buena opción si se dispone de doble titulación de bachillerato nacional e internacional ¿hay alguna plaza reservada? no tendrías que entrar por la prescripción no hay plazas para tu caso no hay plazas cupo especial si hay cupo general hola a grandes rasgos ¿cómo son las condiciones laborales de un investigador postdoctoral? tema contratos salario estabilidad en otras palabras ¿se puede vivir como investigación en España o hay que tener en mente emigrar? bueno esto es un buen debate y bueno como estoy hablando yo puedo puedo empezar yo el debate y animo a mis compañeros a que todos den su opinión si así lo consideren entonces vamos a ver a romper la pregunta en trocitos ¿cómo son las condiciones laborales de un investigador postdoctoral? bueno pues las condiciones han mejorado pues mucho en en los últimos 20 años y yo creo que ahora bueno pues son contratos competitivos que posiblemente en la empresa privada o en alguna empresa privada esto estamos hablando contratos de investigación a nivel de centros de investigación universidades que en empresas privadas pues paguen mucho más pues posiblemente también las condiciones del contrato la libertad el poder investigar en lo que uno quiere es diferente entonces tienes las ventajas y los inconvenientes de uno y de otro bueno ahora como digo mis compañeros pueden participar también en otras palabras ¿se puede vivir como investigador en España o hay que tener en mente emigrar? bueno yo creo que se puede vivir en España efectivamente España no es uno de los países que más invierta en ciencia entonces hay más problemas para mantener a toda la población de científicos yo estoy convencido que eso irá cambiando porque se ha demostrado con esta pandemia la importancia de la ciencia y nuestras autoridades tendrán que evolucionar para invertir más en ciencia para poder asegurarse bueno pues responder ante una pandemia y evitar las consecuencias sociales que esto va a tener si ellos se plantearan cuál es la inversión que se tiene que hacer en ciencia comparado con las consecuencias económicas de una pandemia creo que el resultado es claro y de todas formas yo me gustaría insistir en lo de tener que emigrar que es algo que ha dicho también Gabriel Moncalian yo nunca me lo plantearía como una penitencia en este oficio sino al revés como una gran oportunidad yo puedo hablar de mi caso en el que estuve trabajando 10 años en el Reino Unido y fue posiblemente la mejor experiencia de mi vida a nivel laboral marcharse fuera como también decía Nuria no solamente es una oportunidad personal sino que a nivel profesional es única y eso lo da esta profesión yo creo que hay muy pocas profesiones en las que la movilidad sea tan enorme y tan flexible como en este oficio en el que puedes soñar en este momento podéis soñar en este momento con trabajar en Nueva York en Londres en Múnich donde 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 queráis y además en un ambiente internacional porque los científicos se mueven entonces desde luego si eso es lo que os motiva yo jamás pensaría en algo digamos negativo o una penitencia que me tengo que ir de España sino todo lo contrario que es una gran oportunidad porque podré tener la experiencia de estar fuera no sé no sé si alguno de mis compañeros quieren entrar en el debate de cómo se vive en España yo simplemente aportar eso que ya he hecho un par de estancias en el extranjero y bueno me he doctorado aquí pero bueno actualmente acaban nuestros trabajos aquí pero ya buscando este trabajo por doctorado en el extranjero porque suscribo todo lo que dices esta profesión te da una oportunidad increíble de poder moverte allá donde quieras así que yo también quiero puntualizar que no es algo que no lo veáis como algo negativo sino como una gran una gran oportunidad Alberto yo igual me gustaría indicar que quizás un tema que hay que señalar es igual coincido con que la experiencia en el extranjero no se debe ver como una inmigración forzada sino algo voluntario y enriquecedor pero esa etapa postdoctoral es cierto que hay que entenderla como una etapa de cierta inestabilidad en el sentido de que no hay no es una cosa particular de España sino algo yo creo que a nivel internacional esa etapa postdoctoral se considera una etapa transitoria y no hay posiciones en general digamos vamos a llamar de por vida sino que luego uno tiene que elegir una vez terminada esa etapa postdoctoral cómo seguir su trayectoria ya bien sea por el mundo académico o por el mundo privado pero esto es algo que a mí mis estudiantes doctorados me plantean no les queda del todo claro qué es esto de la etapa postdoctoral que es algo quizás bastante particular del área de la investigación que tocaba el doctorado y todavía no optas a un puesto estable sino que hay otra etapa digamos de formación pero que yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo si he hecho la amistad atrás quizás es la época que más disfruté en el sentido de que tienes mucha libertad si estás en un extranjero también conoces otras culturas pero al mismo tiempo creo que hay que ser consciente que no deja de ser una etapa antes de intentar conseguir quizás un trabajo ya más estable que no sé si también nos estaban preguntando en ese sentido de si se puede vivir como investigador en España como investigador postdoctoral se puede vivir pero durante un tiempo porque no es un puesto digamos que estable entonces creo que después hay que ser consciente de las salidas que hay después de esa etapa postdoctoral ya bien sea por ejemplo en la universidad a través de intentar conseguir un puesto de profesor o por ejemplo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como conseguir un puesto estable en alguna de las escalas de investigación existentes pero ya digo que esto no es algo particular para España sino que en general a nivel internacional la etapa postdoctoral es transitoria no es un puesto en el que normalmente te puedas estabilizar porque ya digo a mí mis propios estudiantes a veces estos temas hay que aclararlos sí es una reflexión interesante y creo que es algo cultural español el eso el querer buscar siempre un puesto seguro que digamos bueno que también es normal pero cuando uno es más joven bueno pues tiene que tener la flexibilidad de moverse y en el mundo anglosajón de hecho es algo que en ciencia se premie es decir que el sistema evita que te quedes en el mismo sitio durante mucho tiempo y eso los anglosajones lo penalizan lo ven mal porque básicamente lo que quieren es que estés formándote durante unos años en un centro de investigación y después tengas la experiencia en otro porque eso te enriquece pues claro cuando la maquinaria fuerza para retarte y para enriquecerte pues claro pierdes esa estabilidad que como decía Álvaro bueno pues en el medio plazo se acaba consiguiendo que es el ejemplo de la gente que estamos aquí los más los más senior los más junior como Nuria o como Sandra pues efectivamente están al otro lado digamos del túnel que nosotros ya hemos pasado de formación en el que bueno pues tienen por delante ese reto pero claro tienen también la ventaja de la juventud y de vivir las cosas y los retos que nosotros hemos vivido entonces como suele ocurrir en esta vida es imposible tenerlo todo a la vez bueno ya hemos oído que Gaby volvería a repetir todo el grado el postdoctorado o sea que eso yo creo que es un buen síntoma yo de cabeza vamos no solo por tener 18 años que ya me gustaría también 18 o 20 años sino por empezar sobre todo también un poco por eso porque vives de nuevo el no tener responsabilidad que nos dejen a nosotros el preocuparnos por buscar financiación por los problemas de buscar una revista para publicar etcétera ellos que se dediquen a investigar y a disfrutar de lo que es la investigación no sé si estáis de acuerdo conmigo pero yo disfrutaba esa etapa sobre todo por eso porque en los problemas económicos o de mantener el laboratorio lo que sea eran de otra persona yo me dedicaba a gastar dinero y a cacharrear entonces bueno y yo creo que es algo que al que le guste al que le guste y ya si te gusta viajar y te gusta la investigación entonces vamos ni dudarlo entonces la persona más feliz del mundo sí, sí, sí lo apoyo no sé si el doctor López Zollos o Sandra pueden aportar digamos desde el punto de vista de los hospitales que es verdad que la evolución de la carrera es un poco distinta no sé si queréis comentar comentar algo yo lo que puedo aportar desde el hospital es que quien quiera ser un buen médico siempre investiga y ahora me explico la investigación en medicina consiste la investigación en general consiste en hacerte preguntas y plantearte cómo las vas a resolver cómo vas a abordarlas para responderlas y la pregunta va desde la investigación puramente clínica que te haces preguntas según tu paciente y quieres resolverlo a investigaciones en las que haces algo más aplicado que es lo que pretendemos con este grado de biomedicina ¿vale? el tema de investigar solo investigar es cierto que es es duro en este país pero yo me he dedicado yo soy médico soy especialista en inmunología y médico a investigar pues desde que empecé en este mundo y y seguiré haciéndolo ya podía dedicarme digamos a vivir a ser médico de hospital y estar tranquilo pero el reto de la investigación es un reto apasionante genera muchas incertidumbres es cierto y en este país más pero todo lo que sea hacerte preguntas y tener capacidad o poder tener capacidad para intentar resolverlas es sumamente gratificante y la experiencia en extranjero todo lo que es contacto con la gente en extranjero es sumamente enriquecedor además en ciencia y en ciencia en general y en investigación hay que tener muchos nexos hay que conectar con mucha gente y no solo en tu entorno más cercano ¿vale? pero sí que es un mundo no nos vamos a engañar el mundo de la investigación es un mundo duro también es apasionante por eso digo que yo ahora tengo 52 años voy a hacer enseguida y seguiré investigando hasta que los años que me quedan de carrera porque no entiendo esta vida sin esa motivación ¿de acuerdo? Sí, sí Sandra desde el punto desde el punto de vista del hospital y una posición un poco más más junior ¿cómo afrontas tú el futuro? Bueno pues yo ahora me quedo solamente un año de residencia o sea que lo que espero es poder hacer la tesis y pues eso complementar así eso la parte de diagnóstico más de clínica tal pues con un poquito de investigación que también eso lo ideal es poder hacer como en las dos partes que es algo para lo que un biomédico tiene el perfil perfecto Gracias y desde un punto de vista más senior la profesora Urlé nos aporta alguna reflexión Bueno yo creo que la carrera investigadora es una carrera complicada es dura porque tiene un importante nivel de exigencia pero las ratificaciones que vives son compensan vamos a yo tengo 65 años y desde luego no cambiaría lo que hago por todo el oro del mundo lo tengo clarísimo y y bueno de todas formas ahora chicos vosotros sois jolontísimos todavía os quedan cuatro años de carrera y otros cuatro de tesis por delante pues de aquí a ocho años sabe Dios que va a pasar seguro que tienen que mejorar las cosas entonces yo desde luego creo que el pensar en las dificultades del futuro no debería desanimaros porque en todas las profesiones esto sucede así así que no puedo más que suscribir lo que dicen todos mis compañeros de todas formas la verdad que la representación que ha elegido Álvaro Alberto aquí es gente muy muy motivada entonces ¿qué os vamos a decir? Bueno yo creo que en general y supongo que le pasará también a muchos de los interesados este es un oficio tanto si te dedicas a la investigación en centros de investigación en universidad como en hospitales o en empresas muy muy vocacional entonces efectivamente si uno tiene dudas si lo que quiere es tener un puesto de trabajo fijo a los 25 años pues posiblemente este no es el camino pero también puedo garantizar que las experiencias que uno tiene si a los 25 años tiene un puesto fijo no tiene nada que ver con las experiencias que hemos tenido nosotros y vamos no vamos a entrar en experiencias personales pero bueno creo que a cualquiera de nosotros si nos comparamos con la gente que nos ha rodeado por ejemplo a nivel familiar que bueno han podido tener la vida infinitamente más fácil que nosotros pero a pesar de eso como decían mis compañeros yo no me cambiaría por nada del mundo porque las experiencias que he tenido yo a nivel profesional y también a nivel personal pero en este caso vamos a hablar a nivel profesional no tienen nada que ver con las que bueno personal que yo he tenido o tengo a mi alrededor o sea que insisto adelante y como decía la profesora Orlé con 18 años no se puede tener miedo al futuro tenemos alguna pregunta más se puede optar al mismo trabajo haciendo medicina y luego un máster en investigación biomédica vamos mi respuesta es sí ahora le doy paso a compañeros pero vamos el ejemplo que tenemos aquí precisamente es la profesora Orlé que ya es médico hay muchos compañeros de la facultad que efectivamente estudiaron medicina y se han dedicado a la a la investigación en alguno de ellos como también nos acompaña el profesor Merino por ejemplo incluso con paso por el por el hospital y después acabó trabajando en la facultad haciendo investigación no son incompatibles ni mucho menos de hecho son son cercanos y por eso se han amagrado en ciencias biomédicas que María Orlé Sí bueno yo siempre tuve claro cuando desde que empecé a estudiar la carrera de medicina que a lo que quería dedicarme era la investigación en mi época éramos algunos los que estábamos así que se consideraban un poco retornados porque realmente el que estudia medicina que es una carrera más larga que otra son seis años normalmente es para porque tiene una vocación clínica y quiere hacer su carrera profesional con los enfermos entonces yo en el momento en que empecé a estudiar no existía una carrera como esta que tiene el grado en en biomedicina pero evidentemente si ahora fuera mi situación escogería el grado en biomedicina porque está mucho más enfocado hacia precisamente abordar toda la problemática de la investigación y de cómo proyectarla hacia la clínica entonces vas a recibir una formación mucho mejor dirigida entonces desde luego que si haces medicina y luego haces la carrera investigadora por supuesto que podría ser pero yo creo que no es una buena idea si tienes una vocación investigadora digamos básica si hay clínicos científicos clínicos que hacen una investigación médica más aplicada entonces eso es otra otra pero vamos yo creo que el que quiere hacer investigación biomédica esta es una muy buena opción sí yo creo que el otro día perdona Marcos ahora te doy la palabra el otro día en la feria de la ciencia que tuve la oportunidad como decía antes de hablar con bastantes estudiantes también surgió este debate yo creo que el peso es diferente como decía la profesora Orlé en el grado de medicina y en el grado en ciencias biomédicas así por poner un ejemplo en el grado de medicina por ejemplo hay unas cuantas asignaturas de anatomía porque evidentemente un médico necesita conocer muchos detalles de anatomía sin embargo en el grado en ciencias biomédicas hay una única asignatura de anatomía pues porque es suficiente con tener una descripción del cuerpo humano pero del otro lado en el grado en ciencias biomédicas hay muchas más asignaturas pues digamos más de investigación o más biomédicas que evidentemente en el grado en medicina no hay con lo cual estas asignaturas te prepararán más para el perfil profesional que queremos que queremos desarrollar con este con este grado igual que comentábamos antes que el grado más generalista en biología te preparará peor para ese futuro en el campo de la salud pues si nos vamos al otro extremo pues el grado en medicina pues no te prepararía también para las salidas profesionales que nosotros tenemos diseñadas el profesor López Ollos que quería intervenir creo simplemente coincidí con Maru Jaulé en cuanto a que medicina básicamente vas dirigido hacia hacer el MIR y luego para ser un especialista un médico especialista pero es que este grado nos va a permitir formar gente que cubra un gap lo vuelvo a insistir lo he dicho en la presentación y lo vuelvo sigo diciendo en los hospitales cada día no somos más conscientes de que nos falta un tipo de profesional que llene ese hueco y que cuando un médico dice a un biólogo que mi paciente tiene ictericia el biólogo básico sepa rápidamente a qué se puede asociar eso y en qué relación tiene con algún órgano con alguna patología para poder plantear la pregunta igual cuando el biólogo le dice al médico que va a hacer un single cell RNA sequencing el médico ese biomédico sepa trasladar ese lenguaje tiene que funcionar de bridge de puente entre los dos mundos y llenar huecos que cada día estamos notando más en los hospitales que nos faltan porque los médicos han formado una medicina clásica clínica y los básicos han formado en como bien antes decía Gaby Moncalian en aspectos mucho más básicos y que nos han planteado esas preguntas clínicas y ese hueco le tenemos que cubrir y es lo que desde mi punto de vista este grado te va a permitir bien apostando claramente por la investigación biomédica incorporarte a grupos de investigación clínica y hacerte esas preguntas que te las pregunten los clínicos y que tú desde el punto de vista más básico sepas interpretar bien lo que te están preguntando y al revés contando que tú tienes una metodología muy básica se lo cuentas al clínico y que puedas trasladarle para que él lo pueda plantear a sus pacientes y eso es fundamental y eso yo creo que este grado lo puede complementar además no nos olvidemos desde un punto de vista práctico medicina son 6 años y vas a ser especialista luego tienes el MIR para formarte y después evidentemente a mí sí que me gusta que los médicos sigan con una carrera de investigación muy clínica o más traslacional pero que se continúe esa opción siempre la vas a tener pero también te puedes quedar en el aspecto puramente asistencial con biomedicina son 4 años luego te puedes hacer tu máster introduciste en el mundo de la investigación formulándote preguntas biosanitarias preguntas en sanidad para trasladarlas luego a la clínica Sí, muchas gracias uno de los mensajes que hemos querido trasladar con los vídeos que hemos hecho y que están en redes y si algunos de vosotros no los habéis visto todavía os animamos a que sigáis a la Universidad de Cantabria en sus redes sociales uno de los mensajes es precisamente lo que está diciendo el profesor López Hoyos queremos formar a profesionales que sean capaces de hablar el lenguaje de los hospitales y el lenguaje de los centros de investigación ese básicamente es el titular que podemos sacar o el mensaje que podemos llevarnos todos a casa es eso eso es lo que queremos hacer formar a profesionales que hablen el lenguaje de los hospitales y el lenguaje de los centros de investigación precisamente por las razones que ha dado el profesor López López Hoyos tenemos alguna pregunta más para saber la clasificación de trabajos de grados bio para poder acceder a este grado por traslado de expediente en el caso de que entras este año ¿cómo podría saberlo? No entiendo muy bien la pregunta es que no entiendo muy bien cómo podría saber el que no ha entrado asumo bueno si Jorge Villeta quiere hablar que active el micrófono y que nos lo explique o si no yo interpreto que básicamente poniéndose en el peor de los casos que no entre en biomedicina ¿cuál es el grado más cercano que le da más puntos para hacer un traslado de expediente el año que viene? Imagino que eso es nos dice Jorge No a ver tienen preferencia luego cualquier carrera de ciencias de la salud lo que se tiene en cuenta del traslado de expediente es la nota de la fase general de la selectividad lo que pasa que tienen preferencia las titulaciones que te llevan a ejercer la misma profesión en el caso de medicina tienen preferencia los que están estudiando medicina y en el caso de ciencias biomédicas tienen preferencia los que han empezado esta carrera en otra universidad si no es esta carrera y es una carrera de ciencias de la salud que va desde medicina veterinaria fisioterapia odontología todas estarían en el mismo nivel y se tendría en cuenta la nota de la fase general de la selectividad pero por ejemplo imagínate que lo que Jorge tiene en la cabeza es no entro tengo que decidir que carrera hago el año que viene que hago biología biotecnología odontología o sea hay una lista no no sé si es pública que diga esta es este es el el grado no porque el año que viene estamos en las mismas tienen preferencia los que estén estudiando ciencias biomédicas en otra universidad siempre estaríamos igual yo lo que haría si te gusta muchísimo muchísimo esta carrera y no tienes plaza aquí yo lo que haría sería empezar esta carrera en otra universidad pero esta carrera y luego intentar el traslado expediente porque si si te quedas vamos a suponer que no entras en ciencias biomédicas y empiezas enfermería el año que viene estás igual porque siempre tendrán preferencia uno que esté estudiando ciencias biomédicas y venga vamos a suponer de Sevilla antes que tú que estás estudiando y me haría aquí no sé si si lo estoy contestando no sé si Jorge si pero imaginemos el caso de que no hay nadie de grado en ciencias biomédicas de otras universidades vale digamos quien queda en segunda posición si no hay siempre que estés estudiando una carrera de ciencias de la salud entrará el que tenga mejor nota de la fase general de la selectividad vale sea ontología sea veterinaria sea medicina sea enfermería básicamente entonces la respuesta es tienes que estudiar algo de la rama de las ciencias de la salud vale y esperar que nadie esté estudiando el grado pero yo no haría eso yo mira yo cuando la gente de medicina me dice y si no entro en medicina que hago hago enfermería y luego me paso medicina yo siempre digo lo mismo digo casi es mejor estudiar medicina en otro sitio y luego intentar un traslado expediente que empezar una carrera que no te gusta por ejemplo enfermería entonces eso lo tienes que valorar tú de todas maneras lo que puedes hacer es lo que yo te he dicho antes yo no sé qué estás estudiando ahora pero lo que puedes hacer es intentar el traslado expediente ahora en julio y luego intentar la prescripción puedes intentar las dos vías no son incompatibles si eres aceptado por cualquiera de las dos vías se renuncia al traslado expediente y la dejas libre para otra persona y luego las convalidaciones serían las mismas entre por prescripción o por traslado expediente eso no varía no sé qué es lo que está estudiando ahora o si estará haciendo la eva o no sé vale o de todas formas Jorge lo mejor también es que si es una pregunta más específica te pongas en contacto con la administración de la facultad y te ayudará de forma más personalizada perdona un momento voy a hacer una pregunta yo también más que responder y por ejemplo una vez visto el programa del grado en ciencias biomédicas nuestro buscar un grado que tenga asignaturas parecidas para luego poder convalidar las máximas posibles al solicitar el cambio de expediente se podría hacer eso también o se podría hacer pero no lo tengo estudiado pero escúchame vuelvo a lo mismo tú te puedes arriesgar vamos a suponer que la carrera que más se aproxima es biología sí o biotecnología o lo que sea vale vale y tú empiezas biología pero con la idea de pasarte a ciencias biomédicas es que son dos plazas a lo mejor no lo consigues nunca y acabas y luego lo único que te queda es terminar biología y acabas terminando una carrera que no te gusta bueno pero ya vas haciendo alguna asignatura que se puede parecer que puedes convalidar pero con el traslado estamos siempre igual solo son dos plazas ya 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 y este año a lo mejor es fácil pero a medida que este grado vaya pasando los cursos vaya cogiendo nombre vaya cogiendo peso pues cada vez habrá más competencia y cada vez habrá más gente de ciencias biomédicas de otros sitios que les quede más cerca estoy en Santander que ahora mismo en el sur sí 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 eso es cierto y solo son dos es que son muy pocas plazas va en proporción de las plazas de las 40 plazas por eso es un 5% de las plazas gracias teníamos una pregunta de Cristina BC que pide utilizar el micrófono sí sí por favor actívatelo y haznos la pregunta que consideres no te oímos todavía no espera espera a lo mejor hay que solicitarte ahora ahora sí buenas tardes muchas gracias a todos por la charla porque si estaba decidida a estudiar biomedicina ahora es que es mi prioridad en la vida vamos justo lo que acabáis de explicar de que están estudiando lo del traslado expediente y demás pues es justo mi caso yo estoy he acabado ahora primer curso de enfermería aquí de la Universidad de Cantabria y bueno las dudas eso de las formas de vías de acceso pues me ha quedado claro porque lo acabáis de comentar pero bueno yo tengo una duda que es ponerme en lo peor de los casos si no consigo que me cojan y yo sigo por enfermería porque no me cogen en medicina porque la nota es muy alta si tengo posibilidad en un futuro pues también de trabajar en un laboratorio porque a ver yo soy técnico en el laboratorio por partido de doble tengo anatomía patológica y laboratorio biomédico y no sé si luego puedo hacer un máster o me puedo especializar por si acaso no me cogen porque no sé cómo va a estar solicitado ¿Puedo responder? Sí Sí, sí, sí adelante Mira yo creo que la investigación biosanitaria desde el ámbito de la enfermería está creciendo a toda velocidad Pues ya me he dejado más tranquila Entonces es importante porque se pretende primar se lo puede decir Marcos López Hoyos con más detalle desde el Ministerio de Sanidad desde el Instituto de Salud Carlos III están fomentando el desarrollo de la investigación en enfermería que todavía está un poco verdoncho pero Por eso tengo miedo yo también porque no se habla nada y tengo miedo que luego no pueda dedicarme a la investigación que es lo que realmente me gusta A ver en enfermería vas a tener investigación y de hecho en el ámbito de esta región lo tenemos ahí dentro del IDIVAL ya hay un grupo de investigación en enfermería ¿vale? Hay enfermeras trabajando en investigación y además un grupo muy activo que publica muy bien y que hace muy buena investigación en enfermería Ahora bien si haces enfermería vas a tener que trabajar de enfermera un tiempo al tiempo puedes dedicarte a la investigación ¿vale? Es probable que tengas que dedicar pues horas estas al principio porque la enfermedad la carrera de enfermería está también como la de medicina enfocada a una actividad hospitalaria pero como bien dice Maruja la profesora Burlet la investigación en enfermería se está potenciando igual que se está potenciando también en un ámbito como es la atención primaria que hasta hace poco no se pensaba que no era fundamental cada día son líneas que más se potencian porque al fin y al cabo lo que estamos es investigando en salud general y la salud de la población comienza en esas áreas en atención primaria y en los cuidados de enfermería ¿vale? Sí Vale y luego otra duda que tenía que tengo una cita bueno esa es para Gema porque es de administrativo tengo una cita el 1 de julio para entregar documentación de traslado expediente ¿solo tengo que llevar la solicitud y el DNI o qué papel hace falta para estás estudiando enfermería aquí en la Universidad de Cantabria pues es que no tienes ni que venir me lo puedes mandar hasta por correo electrónico o sea has pedido no hay problema entonces tráeme lo que es la solicitud y el DNI vale muchas gracias eso por cierto ahora que hablamos del IDIBAL me acabo de dar cuenta que hoy tenemos una gran noticia por parte del IDIBAL que seguro que Marcos López Hoyos quiere contarnos y que creo que vamos viene muy bien para este webinar para destacar la importancia de la biomedicina en Santander Sí bueno pues el instituto se acreditó hace ya unos años como instituto de investigación sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III eso es un marchamo de calidad dentro de los institutos de investigación adscritos a la biomedicina a los hospitales y evidentemente como todo proceso en investigación lleva un examen continuo y una evaluación periódica pues nos han examinado a finales del año pasado toda la actividad que hemos tenido los últimos cinco años y afortunadamente hoy nos ha llegado la notificación de que el IDIBAL se ha reacreditado como instituto reconocido por el Instituto de Salud Carlos III durante cinco años más lo cual es para alegrarnos y también para ponernos las pilas porque tenemos que seguir avanzando y por eso al menos tenemos cinco años de futuro para que los biomédicos que se incorporen al grado de la Universidad de Cantabria tengan un sitio donde hacer investigación biomédica en biosanitaria en el ámbito del hospital y de verdad vuelvo a repetir estaremos encantados de teneros en nuestro entorno para ayudaros con las prácticas de grado y si en el futuro os quería dedicar a seguir investigando incorporados a los grupos del IDIBAL ahí estaremos Sí, sí vamos insisto una vez más y no nos cansamos de repetirlo que el ambiente biomédico en Cantabria es excelente para implantar este grado tenemos una pregunta una mano alzada de Alicia Carreira Sí se me oye se te oye sí, sí mi pregunta iba en relación al tema de acceso que yo no sé si se ha mencionado anteriormente pero a mí me ha quedado la duda y me gustaría saber si se contempla el tema de acceso por titulación universitaria porque en mi caso pues yo soy graduada este año en enfermería en la Universidad de Cantabria y me gustaría saber si a través de esa titulación podría optar a un acceso al grado Sí puedes entrar por la de titulados hay un 1% de plazas que en este caso es una pero tienes que hacerlo a través del servicio de gestión académica en el periodo de prescripción que es del 17 al 23 de julio tú te prescribes como titulada ¿vale? Lo que te van a pedir en el momento de la prescripción es creo aparte del certificado de notas la acreditación de que por lo menos has pagado el abono de las tasas para la expedición del título ¿vale? Si tuvieras alguna duda tienes que ponerte en contacto con el servicio de gestión académica pero sí tendría en principio hay una plaza para ti bueno pues creo que en este momento no tenemos ninguna pregunta ni ninguna mano levantada si alguno tiene dudas de último minuto el momento es ahora o si no vamos a concluir este webinar y creo que no hay nada más así que antes de concluir me gustaría dar un mensaje de bueno después de todo lo que hemos subido hoy lo que estamos buscando son estudiantes muy motivados que queremos convertir en la siguiente generación de biomédicos que sean capaces de transformar el conocimiento que nosotros le vamos a trasladar en beneficio para la sociedad creo que el ejemplo de la pandemia evidentemente ha visualizado lo que queremos hacer y llegamos en el momento oportuno para reclutar a estos profesionales que ayuden a la sociedad del futuro así que os animamos a que forméis parte de nuestro proyecto académico y que dentro de unos meses nos veamos en clase muchas gracias a todos a los interesados y a todos los ponentes nos vemos pronto gracias gracias